Tienen varias variaciones del ayuno, pero en este video les voy a hablar del que todos conocen. Y si no lo conoces, quédate conmigo. El ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? Y más el que hacen por 13 o incluso más horas. Bueno, el ayuno intermitente de 13 o más horas es bien conocido por todo el mundo como el ayuno intermitente. Y este consiste en dejar de comer por 13 horas o más, incluso 16, 18, 20 horas al día. Eso es no comer nada, simplemente líquidos. Y tener una ventana de alimentación de 4 o incluso 10 horas. Todo tú lo tienes que hacer conforme tu cuerpo te lo vaya pidiendo. Se trata de un patrón de alimentación que alterna entre periodos de ayuno y periodos de comer. ¿Cómo funciona este ayuno? Bueno, al ayunar por 13 horas se agotan las reservas de glucógeno, forzando a nuestro cuerpo a acceder a la grasa corporal como fuente de energía, en lugar de siempre depender de lo que es la glucosa. Esto promueve la oxidación o la quema de grasa para que así nuestro cuerpo pueda obtener la energía que necesita. Además, ayunar incrementa los niveles de una hormona que se llama hormona de crecimiento, que es la responsable de aumentar la masa muscular, reducir la grasa y tiene efectos anti-envejecimiento. También estimula la autofagia, que en otro video hablaremos de estos dos factores. Aquí te menciono algunos beneficios del ayuno intermitente de más de 13 horas. Número 1. Utiliza las grasas como energía. Así estamos estimulando la pérdida de peso y de grasa, especialmente en nuestro abdomen. Número 2. Mejora los niveles de azúcar y la sensibilidad a la insulina. Número 3. Ayuda a reducir la inflamación sistémica. Número 4. Inmisa los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Número 5. Incrementa la longevidad, la expectativa de vida que todos queremos. Número 6. Estimula la autofagia o reciclaje celular. Hablaremos más adelante de este tema. Número 7. Aumenta nuestra claridad mental, nuestro enfoque. Número 8. Mejora nuestro sistema inmunológico y la capacidad antioxidante que tiene nuestro cuerpo por naturaleza. Número 9. Reduce el riesgo de enfermedades como la diabetes, el cáncer y enfermedades neurodegenerativas. En conclusión, el ayunar más de 13 horas nos trae múltiples beneficios al metabolismo, hormonales y para nuestra salud. Esta es una poderosa herramienta para poder optimizar el funcionamiento de nuestro organismo. Así es que, si te gusta esta información, síguenos, dale like al video o incluso compártaselo a más personas para que podremos aprender que dejar de comer varias veces durante el día trae muchos beneficios a nuestra salud. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.